Hay que entender a la gente cuando vives nomás de una casa. Porque a veces la disfraza un poquito, pero esta... ¿No se acuerdan? ¿Cómo empezó hoy, no? No me acuerdo. Los canteranos, no me acuerdo. Es que si uno quedó, a la ocho... Ah, pero te llega en la cara, Fernando. No se le olvida, ¿eh? Como la que me meto, pero acá te la puse. Pero no se acuerda que un año antes, esa fue la revancha, un año antes, los señores ya creían, ya traían la playera de campeón acá, más goles anotados, menos goles recibidos, como 50 puntos. ¿Y qué les hicieron, Fernando? Pues nomás fuimos y les dimos su toque ahí en toque. Es cierto, es el toque. Y se quedaron y ya... Yo tengo una pequeña pregunta. Ya la otra fue esa. Una pequeña pregunta por que esas... Ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Pero yo no entiendo. No, pero para, para. ¿Podés mirarme? ¿Por qué no me miras? No me estás mirando y me gustaría que me mire cuando... No, estoy viendo los productores. Está viendo la cámara. Se está viendo su cámara. Palabras necias, oídos sordos. O sea, que no quiere mirarme, yo voy a mirar a la cámara y le preguntaría a Fernando solamente si en ese partido yo estaba en la cancha. Porque me está diciendo... No, pues a la igual te fuiste corriendo, no sé por qué. ¿Corriendo dónde? Si yo no estaba en la cancha, Fernando. No fue 85. Yo jugué al otro año, Fernando, y te gané la final. Ese partido anterior. Pensé que te hubieras ido corriendo. No, yo estaba arriba. No, no, me fui corriendo en el temblor. Estaba lesionado. Estamos hablando de fútbol. Estaba lesionado. Estamos hablando de fútbol, no cuando me fui en el temblor. Si a vos te duele que yo te haya ganado en la final. No, no, no. Y vos no me ganaste a mí en la cancha. Es otro tema. Pero nadie está hablando del ruso. Están hablando de la América. No, dijiste de mí. Mirás para el otro lado y hablás de mí. No, no, no. Yo no jugué ese partido. Revisá la alineación. Yo ni me preocupo de ti. Cuando yo estaba en la cancha, vos no me podías ver. No sé si estabas. No me veías. No sé si estabas. Cuando yo estaba en la cancha, no me veías. No, pues estabas en la tribuna. No. No, no, cuando estaba en la cancha. No puedo ver todo. No, en la cancha, en la cancha. O sea, yo tenía que enfrentar a los defensas y vos mirabas el número nada más. Entonces, en la cancha no me podías ver. Cuando no jugaba, tampoco. No, ruso. Es que eras fenómeno. Eras Maradona, Messi. Fernando. En esa época, Eras Maradona. Eras Maradona, Messi. Más o menos. Bárbaro. Para ustedes sí lo era. No, sí, sí. Por algo les pintamos la cara siempre. Oye, Fernando. Pero era muy cierto. ¿Odias a la América? Odio deportivo, sí. Lo odias. Odio deportivo. ¿Tú ves tu odias a las chivas? No. Deportivamente, ¿no? ¿Tú, ruso, odias a las chivas? No, para nada. No, para nada. Menos malo. Sí, no. No, no, qué bueno. O sea, en lo absurdo. No, nunca en mi vida había escuchado a un ser humano obsesionarse tanto con una cosa. Tú duermes con una camiseta rojiblanca. Duermes con ella. O sea, cuando cuentas borreguitos antes de dormirte que estás listo. Cuentas chivitas. Cuentas chivitas, exactamente. Una chivita, dos chivitas, tres chivitas. Así es el ruso de los chivitos. Con su gorrito. No, tampoco. Con su gorro así, tan, tan, tan. Te voy a pegar. El rojo no me sienta. Eso te lo explico claramente. El rojo no me sienta en lo absoluto. El rojo y blanco no va. Sí, sí, sí. Pero vos me preguntaste si los odios. ¿Por qué los tengo que odiar? Está bien. Cuando te vas a dormir cuentas chivitas.